Ella sale a janguear, se ve espectacular, anda con sus amigas puesta pa' regular Imposible ganar, eso ahí es de carnal, por eso es que me llama pa' que la busque La disco se encendía, to' el mundo bien loco Nadie la enciende como yo cuando abajo la toco A la disco no le encuentras sentido y me llama después de la doce Que quiere que salga a buscarte, pa' que te azote pa'l de poses A la disco no le encuentras sentido y me llama después de la doce Que quiere que salga a buscarte, pa' que te azote pa'l de poses Aquí, ya todo te da igual, ella me llama pa' irla a buscar Y si sabe que soy su hombre, el que te entiende y te descubre En las coches con venido te hago gritar mi nombre La doce, esto es lo que corre cuando llama La doce, hace ver dos he vuelto en la cama La doce, ropa interior, me la modela a la hora de hacer el amor A la disco no le encuentras sentido y me llama después de la doce Que quiere que salga a buscarte, pa' que te azote pa'l de poses A la disco no le encuentras sentido y me llama después de la doce Que quiere que salga a buscarte, pa' que te azote pa'l de poses De mi carro, la beso, la agarro, de camino la ropa interior se la desgarro Que solo sentarse, comienza a tocarse, porque sabe que con ella fuego yo no amarro Eso es de una, se ajuma, me llama en las noches, en cien días, hasta por la mañana Es una diabla, no se torna caliente bajo cero Quiere que le mande corriente por su agujero Tú me incitas a pegar, me llamas, te recojo y conmigo te quedas hasta tarde Es imposible a fallar, ya estamos en mi habitación, chulita, no te me acobarde Tú me incitas a pegar, me llamas, te recojo y conmigo te quedas hasta tarde Es imposible a fallar, ya estamos en mi habitación, chulita, no te me acobarde Ella sale a janguear, se ve espectacular, anda con sus amigas, puesta pa' regular Imposible ganar, eso ahí es de carnal, por eso es que me llama pa' que la busque La disco se encendía, todo el mundo bien loco Nadie la enciende como yo cuando abajo la toco A la disco no le encuentras sentido, y me llama después de las doce Que quiere que salga a buscarte, pa' que te azote pa'l de pose A la disco no le encuentras sentido, y me llama después de las doce Que quiere que salga a buscarte, pa' que te azote pa'l de pose Ay, canal, contravidente, doble A y Nale Hoy, es emocionido, y yo, producto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!